Xochitl Galvez solo nos ofrece un regreso al pasado, a los sexenios de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, triple de asesinados. A ver, ¿qué es falso? ¿Qué apuntas como falso de lo que dice Kenia? Triple de asesinados. Espérame, Kenia, adelante. Pero hay una disminución. Visto cómo les dan amparos a delincuentes, porque detienes a la gente, la presentas y la suelta al Poder Judicial. Hay una parte de razón. Es decir, argumentos hay, solo que no sé si sea el camino. Oye, 60%, una distancia de 30 puntos frente al segundo lugar, con un respaldo popular muy importante. Eso es una mentira. Así dice que estamos a 8 puntos. Bueno, o sea, es la encuestadora, es la encuestadora que trabaja para ver a Xochitl Galvez. Déjame escuchar eso. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal, Legión Política. Buena se puso la mesa de análisis en el programa de Azucena Uresti. Prácticamente ahí estuvieron Gerardo Fernández Noroña, por parte de Morena, Laura Ballesteros por MC, y ya saben quién grita más en el Senado, Kenia López Rabadán, debatiendo sobre los pormenores de las elecciones, en las campañas que inician a principios del siguiente mes, y también, obviamente, sobre las ventajas y desventajas que cada candidato y candidata tienen en este caso. Se puso muy buena, agrado que le dijo a Azucena Uresti, cálmate Kenia, casi casi le dijo, o te callas o te vas. Porque así callaron a Kenia López Rabadán, porque realmente es terrible escuchar a Kenia López Rabadán. Aparte de que no tiene fundamentos ni argumentos, grita y grita por lo mismo, por no tener ese soporte que tanto, tanto promueve. Veamos. Xochitl Galvez solo nos ofrece un regreso al pasado, a los exenios de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto. En el país, generar una opción, una alternativa para las... En un momento, ¿por qué molestarle a los viejos partidos de siempre? El problema es, es que los dos se creen dueños del país. Se creen dueños del país, dos que ya le fallaron, que además hoy en una alianza inexplicable van juntos, y que eso se refleja además en el rechazo de la gente, donde más del 70% rechaza a las dos marcas juntas. Y también se refleja en esta falta todavía de reconocimiento de la candidata de Morena, como una mejor opción por encima de su candidato presidente. Es decir, nosotros no vamos a dejar de defender la posición y la alternativa de darle al país un futuro, una tercera vía, porque la gente no tiene por qué elegir entre Guatemala y entre Guatepeor. Le damos 70% de respaldo, trae el compañero presidente López Obrador, de tan mal que está el país. Bueno, lástima que no sea el candidato, es el presidente. Y Claudia trae 60%, con los 30 puntos arriba de Xochitl. Y bueno, el candidato testimonial de Movimiento a Calderonado. La campaña no ha empezado. De Movimiento a Calderonado, pues es un candidato testimonial a la campaña. Vuelvo a insistir, tú dices que no, un año previo a la elección. Y las cifras que presume lo único que reflejan es cómo se ve una campaña. Un año previo a la elección. Yo la dejé hablar, porque justo por eso preguntaba por el formato, porque si no, no se puede hablar. Es no solo la continuidad, sino la profundización. Claudia habla del segundo piso de la cuarta transformación, es una mujer excepcional. Yo competí contra ella, cinco machine rings, competimos contra ella, nos ganó. Y estoy muy honrado de estar participando en su comité de campaña. Ha demostrado tamaño, ha demostrado empaque. Está recorriendo el país abajo, muy fuerte. Bueno, anda afónica ahorita, anda medio ronca de todos los eventos que ha tenido. Y la verdad es que estamos muy contentos. Todas las encuestas marcan que vamos a ganar avasalladoramente. No estamos confiados. Y el primero de diciembre que empieza, empezamos nada menos que en el Zócalo. La primera vez que el compañero presidente no convoca al Zócalo, convoca a Claudia, lo vamos a llenar. El primero de marzo. El primero de marzo. El primero de marzo a las cuatro de la tarde. ¿Dije otra cosa? No, no, no. El primero de marzo a las cuatro de la tarde. Es que he dicho primero de diciembre. Luego me ando... Bueno. No voy a decir como dice Berta Xochitl Galvez Ruiz, que me sucede, ¿no? Que la pendejí, dice... No, no, no. O sea, el primero de marzo a las cuatro de la tarde. Así dice, sí, sí. Bueno, Morena, muy seguro dicen esto, ya es una elección prácticamente definida. Gana Claudia Sheinbaum. Mira, primero que nada decirte, estamos verdaderamente contentos en la oficina de Xochitl Galvez porque ha regresado de una gira muy exitosa por Estados Unidos y por Europa. Y claramente se necesita una mujer de Estado, una mujer inteligente, trabajadora, valiente. Ese Xochitl Galvez, una mujer que pueda entender cómo resolver los problemas en México y cómo poder llevarse, digamos, de manera conjunta estas necesidades de seguridad a organismos multilaterales, a congresos internacionales, porque el problema... Por eso se tomó la foto con Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y no puede saber... Este es mi modelo de seguridad con García Luna, preso de Nueva York. Estuvo precioso ese apoyo, si se ve otra foto así. Tiene... Es que esa no me la podía... No me la podía aguantar. Es que hasta el chico le dijo, a ver, a ver, a ver, si lo invité. No lo conozco, aquí va pasando. El problema número uno de este país. Y pues, ¿es falso los asesinatos, Gerardo, por favor? Es falso, es falso lo que sostiene. ¿Falso las desapariciones? Tú criticas a Calderón, tú criticas al gobierno anterior y ustedes tienen el triple de asesinados. A ver, ¿qué es falso? ¿Qué apuntas como falso de lo que dice Kenia? El triple de asesinados. Espérame, Kenia, adelante. Hay una disminución, 20% de feminicidios. En sueños. Bueno, son los datos que se presentan todos los lunes y que nadie puede desmentir. Son 11 mujeres asesinadas al día y no hay una... No, bueno, a ver, es terrible. Yo no estoy diciendo que ya... Así fuera una. No, pero no había de haber ni una. Y antes de que llegáramos existía, y es un fenómeno muy complejo que hay que ir desarticulando. 20% menos de feminicidios, porque antes ni siquiera había cifras. ¿Los delincuentes? No es cierto. No, quien abraza a los delincuentes es Xochitl. Ahí está la foto con Calderón en España. Abraza a los delincuentes. A los delincuentes. Ustedes, su presidente de Morena, es amigo de los huachicoleros. Y ahí están las progresiones. Sí, Gerardo, pero ustedes tienen a su discípulo en la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, que es García Jard. Déjenme escuchar a la hora, a ver. Ustedes tienen a su discípulo en la Ciudad de México. El gobierno de Estados Unidos lo dijo, el departamento de justicia lo dijo, el embajador de Estados Unidos lo dijo, y sigue, ¿no? Narco, narco, narco. Pero, ah, pero el triple maroma mortal de narco presidente, que es absurdo, pasan a narco candidata con Claudia Sheinbaum Pardo. Van caminando para querer anular la elección, lo dijo Pisaña, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Dijo que si estaba el narco, podían anularla. Van a decir que están ligados a nosotros, que la van a anular porque saben que la van a perder. Nosotros estamos en una condición formidable porque la gente nos va a apoyar y nos seguirá apoyando. Vamos a ganar. No es un destino inevitable. No hay que subestimar al adversario. Pero esa es una campaña canalla, que deberían hacer anular. Fíjate, narco presidente, AMLO. Dos, o sea, es como la siguiente versión, dos punto cero, está en el número tres, con ciento treinta y un mil post y lleva, ¿cuántos días? Tres. Dos semanas. Lleva dos. Pero este tema, sí, tres, catorce días. Dos semanas ya, y le han metido lana. Son ustedes que le han metido. Pero en el tema, pero en el tema del Poder Judicial, todos los partidos, incluido Movimiento Ciudadano, estuvimos de acuerdo que es majadera la intervención del Tribunal Electoral en las decisiones del Congreso. Todos hemos visto cómo les dan amparos a delincuentes, porque detienes a la gente, la presentas y la sueltas al Poder Judicial. Entonces. Hay una parte de razón. Es decir, argumentos hay, solo que no sé si sea el camino. Pues lo vamos a discutir, va a haber un diálogo nacional, en todo el país es el diálogo nacional, en participación por el Senado. ¿Qué diálogo que tuvieron que había iniciado hace seis años? Pues está en discusión. No, tres meses antes de la elección. Está en discusión, pero es legítimo. A ver, ¿quién es? Porque el presidente tiene derecho a presentar iniciativas. No, y tenía la obligación de hacerlo hace seis años. Pero no, todo el tiempo las ha presentado y se las han votado en contra, como la reforma eléctrica, que ustedes votaron en contra y nos roban cuatrocientos noventa mil millones de pesos al año. No, que es del pasado. Si el sesenta por ciento de la contaminación la hacen las industrias eléctricas privadas, las industrias eléctricas privadas, contaminan el sesenta por ciento porque usan gas del ciclo combinado, mienten con lo de sus tecnologías. A ver, Kenia, nos quedan tres minutitos. Pero primero, la reformación del país, si no hay tal polarización, trae sesenta por ciento. En cualquier régimen democrático ya quisiera cualquier partido político traer ese apoyo. Sesenta por ciento, una distancia de treinta puntos frente al segundo lugar. Es una mentira. Con un respaldo popular muy importante. Lo vamos a ver en el segundo junio. Eso es una mentira. Massim dice que estamos a ocho puntos. Bueno, es la encuestadora que trabaja para abertar Sochilgal. Déjame escuchar de Gerardo, Fernando, no venga su cierre. Nos quedan treinta segundos y lo discutimos si quieren la próxima semana esto de las encuestas. Adelante, Gerardo. Con gusto, pero es el discurso de mentiras de la derecha, que corrupte los hijos, que Claudia no sabe, todas las que, la inseguridad, todas las cosas que repiten de manera permanente sin ningún sustento. Nosotros traemos un respaldo popular muy grande, justo por el buen gobierno. Como presidente, cierro. Ahí está, amigos, ahí tienen la información. Cierra Gerardo Fernández Noroña. Todo muy importante. La misma, te puedo decir, la misma narrativa, el mismo discurso de estos, políticos, que realmente como Quina López Rabadán, nos suman, nos suman en esto para la mejora de este país. ¿Por qué? Porque no hay propuestas. Siempre es un no al abrir la boca. Es un no en todo. Y esto, amigos y amigas, es lo que realmente no hay una manera de conciliar en los congresos, ni por parte del PRI, ni del PAN, ni del PRD. Y por lo mismo, el resultado es implorando discordia por parte del PAN. Y Xochitl Galvez, pues, ya prácticamente lo que tiene ella ya definido es una derrota eminente. Y esto no lo para nadie. Bueno, amigos y amigas, ahí está la información. Ustedes tendrán la mejor opinión. Mándenme sus comentarios, así como gracias por su poderoso like, por compartir esta información y por suscribirse a su canal Legión Política. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.